El examen crítico de las causas que ocasionaron el debilitamiento de los principales indicadores de salud y objetivos de trabajo del sector en Guantánamo al término del pasado año, centró los debates de la Asamblea de Balance correspondiente al periodo. La identificación oportuna de los riesgos en los diferentes programas de salud, la supervisión sistemática de los jefes, deficiencias en el manejo, identificación y cumplimiento de los protocolos de actuación, fueron reconocidas como irregularidades en la atención primaria, estructura esencial para el funcionamiento del sistema de salud pública. El viceministro de Asistencia Médica, Dr. Reynol García Moreira, llamó la atención sobre el papel del médico y enfermera de la familia en el diagnóstico oportuno y seguimiento a las problemáticas de salud de la población. En tal sentido, ponderó a la capacitación del grupo básico de trabajo y el desempeño de los profesores, los cuales demandan de mayor intencionalidad en Guantánamo. Significó además a la ética como esencia en el quehacer del personal de salud. El director nacional de epidemiología, Dr. Francisco Durán García, reflexionó sobre la necesidad de mantener una exhaustiva vigilancia sobre el comportamiento epidemiológico de las enfermedades transmisibles o no, e insistió en que la pesquisa activa desde el consultorio es decisiva para mantener los resultados que exhibe Cuba en el control de dolencias con comportamiento pandémico en otras naciones. La Asamblea de Balanza del Sector de la Salud en Guantánamo se pronunció por la búsqueda de estrategias de transformación con respaldo de la investigación científica y la intersectorialidad. Idolkis Arguelles perdió un sistema informativo de la televisión cubana.